Hola mugrosos del canal random, hoy venimos con la segunda parte del vídeo de los memes Otra vez, los memes ¿Qué pasa? ¿No te gustan los memes? Son muy divertidos Pues te gustan a ti, a mí no, porque siempre se meten conmigo y eso no es divertido Para ti es divertido, pero para mí no Claro que es divertido, pero a ver, la gente se mete contigo, reconócelo, a ver Es que, tío, das juego para todo tipo de montajes humillantes Esta cara, esta calva, si es que mira, si es que mira, te peinas con cortinilla, es que es vergonzoso Tan gordo, tan peludo, tan asqueroso Venga, vamos a verlo ¿Ves? Mira este Este no se meten contigo, se meten con mi padre Y no me pongo a llorar, se meten conmigo porque soy viejo Se meten con mi padre que es más viejo aún, bueno, ahí andáis Y mira, aquí está, no pasa nada Papa Fraun Mira, una papa de patata, una papa con Fraun Papa Fraun, todo mezclado en un concepto único e insolvente Pero es que, claro, es que ahí no se meten con nadie, son juegos de palabras Papa, de papa, Fraun, de papa, papa de patata, papa, patata, pa... ¿Lo tengo que explicar más? Sí, lo he explicado yo ya, pero bueno, tú repite lo que quieras Te has dado cuenta que he dicho insolvente, ¿verdad? Mira, aquí, otro meme ¿Ves? Este otro juego de palabras divertido ¿Qué está jugando? Está jugando con tu calvicie y lo mezcla con un huevo ¿Por qué? ¡Cabeza huevo! Pues no lo sé, mezclará diferentes conceptos Diferentes escalas, posturas, graciosas... ¡Cabeza huevo! Pero, a ver, es juego de palabras, es que sí que se está metiendo conmigo No es mismo una patata que un huevo por la calma Pero a ver, no se está metiendo contigo Simplemente le gusta disfrutar, le gusta divertirse Riendonos de ti, pues como todos Si no, ¿por qué te crees que hay tanta gente viendo este vídeo? Para reírse de ti De verdad ¡Ah, eres bella! ¡Eres bella! Claro, porque soy guapo, soy atractivo Tú que eres, la bestia, un bicho deforme, peludo Al que nadie quiere, que está recluido en una torre Y soy yo la única persona del mundo que te hace compañía ¿Ves? Es que el meme está más que acertado, por cierto, muy bonito Mira, hora de aventuras random ¿Ves? Voy corriendo hasta lo guapo Este meme está muy bien Pero, ¿cómo va a estar bien si yo soy el perro? Pues, coño, igual que aquí, que te tiro un hueso y vas a por él, joder Bueno, te tiro huesos de aceituna Pero es lo mismo, los recoges del suelo para quedar la carnecilla que queda Joder Mira, hay unos pocos ¡Corre! Mira otro, Pimpinelo El octavo pasajero Y encima el cabrón, ¿vale? Te quita el poco pelo que tienes A ver Vamos a ver Vas a quitar el pelo y me has quitado medio cráneo Ya que estamos, ¿no? Y me has puesto con una cara de tolay Que no se... ¡Pues la que tienes! Encima que el chaval te dedica a un dibujo y le criticas Pero, ¿de qué vas, tío? ¡Venga! ¡Otro meme! Mira, este es bueno, este es gracioso Te pareces, vestido de Samuel L. Jackson a una bola de billar ¿Por qué? Por calvo Pero a ver, esto es un poquito racista Porque, primero, me ha puesto otro color de piel y me ha puesto al lado de la bola negra Claro Yo aquí veo un poquito... No, aquí te vas por donde no hay No te lo lleves al terreno, niga Porque no funciona así Te llévatelo al terreno de la alopecia Mira este Este me parece sublime Te lo voy a leer y todo Lucha por tus sueños, calvo Y mira qué cara Mira qué puta cara Que pareces zapatero Con cejos del troll De la calvicie y el jamor Es sublime Bueno, y aquí me ha cambiado el pelo por una flor Es verdad, ¿y cómo sujeta la flor? Si no tiene pelo para hacerse un nudito ahí Pues conociendo a vosotros me la habré clavado pero con un martillo Ah, claro, la rosa tiene pinchos Entonces, ahora sí Y se queda... Sí, es buena idea Me gusta Mira, este me parece sublime Grandes clásicos del cine Hoy, solo con Pini Hombre, a ver Es muy bueno Es muy bueno Sí, sí, es muy bueno Es muy bueno Mira, yo soy el alto Con el pelo rizadito Barbita, atractivo Un poco el listo de la pareja ¿Y tú quién eres? El rechoncho El enano Y no me acuerdo si este tío estaba calvo Porque llevaba un gorro Pero, ¿tú te acuerdas? Bueno, da igual Tengo gorro en la foto Mira, para que luego digas que la gente no te quiere Aquí te han dedicado un meme Solo a ti Por partida doble Grandes clásicos del cine Parte 2 Hoy Los pimpines Los pimpines ¿Qué es eso? Los goni Slot y gordi Vamos Slot, Slot Nelo Y Gordi Nelo Si es que está hecho a propósito Te han separado en dos Han separado por un lado tu gordura Y por otro lado tu deformidad Así En dos personas diferentes Pero mira, Gordi Si es que para aparecer me van a tirar los coquetes Coño, pues eso eres tú con un bocatino en la boca Tampoco tienes mucha historia Venga Otro Venga Vamos a cambiar un poco del género, ¿no? Seguimos con el cine Grandes clásicos del cine Hoy Jasonelo Mira, es como Cuando sale del agua Se parece un montón a ti Sale así del agua Y atrapa a la chavala ¿Te acuerdas? Si, si, pero Y encima Encima no te ponen de Jason Ni siquiera asesino Te ponen de Jason Niño Que es el niño amorfo Que se dejan que se ahogue ahí Porque era amorfo Que digo yo Que a ti de pequeño No te llevaron a ningún río Ni un lago Ni nada de eso, ¿verdad? A ver si había suerte Y te ahogabas No, no No me ahogué Yo aprendí a nadar muy pronto Porque me tiraron a una piscina No sé si tengo algo que ver Venga, Pini Sigamos en el género del terror Que da mucho juego Hay muchos personajes emblemáticos Con los que podemos trabajar A ver, a mí esto ya me está desmotivando el vídeo No, pero que es muy divertido Confía en mí Mira, ahora tenemos Itinelo Traducido en español como Eso calvo Es gracioso, tío La gente te quiere Te dedica a cosas Joder, tío Eres un desagradecido A ver, el montaje está muy bien Pero... ¿Por qué la hacéis solamente conmigo? Me encanta Venga, Pimpi Ya te cansa el terror Vale, aparquemos el terror Nada de terror Ya está Stop Ahora nos vamos a grandes clásicos Del cine De la ciencia ficción Ahora tenemos Pim La perilla es el consuelo de los calvos Como no tienen pelo en la cabeza Se peinan, se amasillan Lo que le puede salir Que es de la barba Es el consuelo de los calvos Que tenemos Que tenemos Por ejemplo Aquí tenemos Pepinazo Si me ponen El más gordo de la serie Y el bu Y también calvo Por supuesto No hombre, lleva gorra del Minecraft Para que no se te vea la calvicie Que me han puesto una gorra Del Minecraft Mira Mira, joder Que solo te quedas No se lo tienen conmigo Mira, a mí me han hecho también Uno de bola de dragón Mira Soy Freezer Y tengo mi ejército De malvados pimpinelos Soy el capitán Del ejército Realismo Pero claro Ahora me surge una duda ¿Freezer se considera Un calvo maligno? Si, claro Es malvado ¿Pero es calvo O lleva armadura? No Lleva armadura Pero es calvo A la parte Evoluciona en otros calvos ¿Me pintas como calvo? Hijo de puta Bueno, venga Pasemos de la animación Joder, venga Tío, es que eres un quejica Vamos a irnos A grandes clásicos del cine otra vez Pero esta vez A cine clásico Cine antiguo Cine en blanco y negro Venga Vamos a irnos por ejemplo A King Kong La venganza De pimpinazo Bueno, pues menos aquí Tengo pelos Pero pelos por todo el cuerpo Pues como tú De verdad Mira, si lleva la espalda afeitada El tío cutre Mira, venga Unos poquitos para mí Que no haces más que llorar A mí no me pasa nada Mira, de Otto Este está gracioso Con sus gafas 3D Su pelico Bueno, Nico Pero a ver El Otto de los Simpsons Mola Es un personaje Que le gusta a la gente Claro Pues como a mí Que yo no te respete a ti No significa que no respete Al resto de la gente Ni a ti Ni a Horror Stop Ni a Barbudez Ni a Enfíos Pero bueno Yo no desprecio Al resto de la gente Solo los que me dais asco Y al comefruta Los respetas Venga Otro meme Ostias Ostias Que mal rollo da esto Ostias Es que esto ya no es No sé, tío Es que da mal rollo No sé cómo lo has hecho No sé cómo lo has hecho Pero da mal rollo Tú imagínate Que estás por la noche En la cama Y te aparece esto así Ostia puta No sé cómo lo has hecho Pero qué mal rollo, chaval Y los labios pintados ¡Caña! Venga Otro meme Ostia puta Ostia puta Trasplante Trasplante de frente Trasplante de calva Ostia puta Parezco el monstruo De Frankenstein, colega Cállanos Y todavía tienes pelo Bueno, sí Pero me ha... Has trasplantado la frente Aquí Tío, parezco el monstruo De Frankenstein Y solo me faltan los tornillos Aquí ¡Venga! ¡Otro meme! Espero que sea ya el último Porque vamos Esto es gracioso Mira, mira, mira Expectativa Nosotros Realidad ¿Sabes quién es? El gordo hijo de puta De South Park Que está todo el día jugando al WoW Que está gordo, deforme y tal Mira, yo soy un tipo Que no sé quién es Pero me lo ponen siempre Este pavo No sé quién es Pero se supone que me parezco a él Pero yo que sé Es un tío que se le ve Gracioso Tiene cara divertido No sé A ti te ponen siempre De gordo, deforme Tío Tienes que empezar a ponerte a dieta Pero que sigo perdiendo Sigo perdiendo en estos memes No va a haber memes 3 ¿Qué? 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 Mándanos a las redes Y ya veremos qué hacer Y bueno, pues eso ha sido todo Sobre la segunda parte de los memes Estos son los memes que hemos recibido En las últimas semanas Si queréis tener la posibilidad De salir del memes 3 Que seguro lo hacemos Pues mandadnos vuestros memes A las diferentes redes sociales Y ya haremos una recopilación De los mejores Bueno, pero mandar memes Porque muchos han sido fotomontajes Con pain Tío O sea, es lo peor Encima que esta gente gasta Su valioso tiempo Que su tiempo El de toda esta gente Vale más que el tuyo En hacerte montajes divertidos O sea, encima les criticas Tío, es que no tienes vergüenza Te voy a tomar por culo de aquí Fuera Vete a llorar por ahí Qué desagradecido, ¿eh? Es verdad Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y no olvidéis de darle A la puta campanita de YouTube Tolón 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 ¿Qué es lo que haces? La campana Tolón, Tolón Tío, tienes 43 años Vete por ahí a tomar por culo Y recordad Suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! Le voy a dar una hostia a Calvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!